y ahí trata de coger la misma otra con la mano no, trata, esto es pez es pez, pero no se fuerza en los brazos, me asusto es más como fuerza del abdomen que fuerza de los brazos porque es como sencillo si, exacto, ¿verdad? cada día, cada día, cada día, cada día, cada día cada día, cada día, cada día, cada día y cada día, cada día, cada día ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, eso es lo que quiero! Gracias por ver el video.